Los cachorros, especialmente los menores de 6 meses, muerden mucho las cosas debido a la dentición. Si bien no puedes evitar completamente que un cachorro muerda, puedes entrenarlo para que no lo haga demasiado duro y que concentre sus mordiscos en los juguetes para masticar. Cada vez que tu cachorro muerda lo suficientemente fuerte como para lastimarte, grita ¡Auch! o ¡Eso duele! para que sepa que te ha lastimado. Luego, aléjate e ignóralo durante unos minutos. Con el tiempo, aprenderá a que morder con demasiada fuerza puede lastimar a las personas y que no atraerá la atención si sigue haciéndolo. Si el cachorro muerde algo que no debe, como tu mano o tus zapatos, intenta redirigir su atención hacia un juguete para morder. Ponlo en su boca y muévelo para que parezca divertido y emocionante. Si el cachorro juega con el juguete, dale un bocadillo para reforzar la buena conducta. A la larga, aprenderá a que recibirá alguna recompensa y atención cuando mastica sus juguetes y que debe dejar de morder a las personas y objetos de la casa.